Me escuché a mis flujos, aunque faltaran troquetas Porque sobraba el orto, pero tengo que a tenerme y esperar No estamos haciendo mal No estamos haciendo mal Y todavía no empezamos Y fue de casualidad Yo en un instante lo tuve Mientras no iba a esperar de ti Y en un cuento de habas Pero estoy cómodo así Algo siempre es más que nada Y si piensas lo que puedes conseguir Que yo fuera a ver Vas a tenerlo complicado Tengo momentos gigantes En que soy todo un psicópata cuadriculado Un hombre de Neanderthal De perspectivas muy simples Pero podemos probar Y ahora va a ser el fin y dice que yo tengo que a tenerme y esperar Y ahora va a ser el fin y dice que yo tengo que a tenerme y esperar ¡Ya estás desesperado! ¡Y estamos haciendo mal! ¡Ya estáis! ¡Ya estáis! Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!